¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo, esa amiga Neonix, una vez más en otro videíto. Si eres nuevo, voy por algo de comer, como chetos, papitos, cacahuates, palomitas o algo así, porque mis videos siempre duran un montón. Así que córreme por algo de comer, te espero. Y mientras te espero, te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal para que no te pierdas los videítos. Recuerden que son compras del centro y te digo dónde los puedes conseguir o contactarme para hacer compras a comisión. Ahorita no estoy haciendo compras a comisión, solamente estoy haciendo los combos. Entonces, ya les estaré diciendo si voy a realizar compras. Por aquí te suscribes y por aquí abajo también das like, por favor, para que yo sepa que estos tipos de videos te gustan. Y seguir haciendo más estos tipos de videos, ¿vale chicas? Y chicos, chicas y chicos y todos. Les mando un abrazote, cuídense mucho. El centro todavía está un poquito complicado ir, se podría decir, porque pues todavía hay mucho torero. Varias veces me han preguntado qué es torero y son las personas que venden en la calle, obviamente que están toreando a la patrulla, chicas. Entonces, ese es un torero. Pero pues ven que los quitan y pues se tienen que echar a correr y ahí vamos corriendo nosotros atrás de ellos. Y pues hay mucho. Las plazas todavía no abren. Dijeron que ya iban a abrir, esperemos que ya. Y pues bueno, este video son de unas compritas realizadas en el centro. Se van a ir en combo, chicas. Este, también se va a hacer un combo de chiquitín, ya les había dicho. Son compras también del chiquitín. Ah, no, del chiquitín no. Ahora no fue del chiquitín. Ah, ya se está trabajando en el video del chiquitín, chicas. Esta semana espero ya traerlo. El miércoles a más tardar. Este, ¿qué más les iba a decir? ¿Qué más les iba a decir? Las quiero mucho. Ah, es compra de ropita, unos cojines y unas cosas de ámbar. Bueno, espero que les guste y lo vamos a ver, ¿vale? Este, recuerden que si quieren un saludito, solamente me tienes que escribir acá abajo. Belén, quiero un saludo. Y ya yo te estaré anotando en la lista para en futuros videos sacar tu saludito, ¿vale? Sin pena, tú nada más escribir acá abajo y ya yo lo voy a escribir en la lista. Y te voy a saludar en un futuro video, ¿vale? Cuídense mucho y pues vamos a las compritas. Vamos para allá, chicas. ¡Los quiero! Vamos a las compras. Bueno, mis emprendedores, empezamos con las compritas después de todo este inicio. Y empezamos con unas hermosas faldas. Vean qué preciosuras. Ahorita se están ocupando mucho este tipo de faldas. Vean, este tuvo un costo de 100 pesos y este tuvo un costo de 130. Sí. De 130, vean. Esta es como tipo escolar. Trae una cadenita aquí de este lado. Estas las compré frente al Metrobús, pero más seguro que la de Yared. Tiene este tipo de faldas. Yared, de acuerdo en que está en Lecumberri número 16 entre Manuel Doblado y Leona Vicario. De estos ya les di el número anteriormente en otro video, chicas. Si no, de todos modos, espero dejárselos acá abajo. Porque tiene ropa bien bonita y bien así. Bien otaku, bien friki. Y ahorita todo esto se está vendiendo muy, muy, muy bien, chicas. Muy bien. Bueno, al menos a mí se me está vendiendo muy bien. Recuerden que todo esto depende de tu zona en la que estés y pues lo que vendas. Seguimos. Acomodando eso, estas yo las compré con un ambulante, chicas. Son medias de red. Son un poquito grandes. Tuvieron un costo de 50 pesos, pero me parece que en Maulla están más baratas. En Maulla las encuentran como en 35, 40 pesos. Pero con los ambulantes están en 50. Yo nada más quería una, así que pues la verdad las compré ahí para evitar la fatiga de ir hasta Maulla. Porque pues ya tenía cosas cargando y estas de todos modos son para uso personal. O sea, son para mí. Y costaron 50 pesos. Estas las venden normalmente en 100, 120 en tiendas. También compramos estos que las compramos en Torres Quintero. Casi llegando a Joaquín Herrera. Tuvieron un costo de 30 pesos. El señor no me dio su número. Lo siento mucho, pero ya les dije dónde lo pueden localizar. Vean. Están súper bonitos. Están de buen tamaño. Y costaron 30 pesos. Para que tú los des en 60 o 70. Está muy, muy bien. También compramos estos hermosos corazones. Vean. Son de peluchito. Están súper, súper, súper bonitos. Tuvieron un costo de 25 pesos. Están estos de Te Quiero Mucho. Y están estos de Te Amo. Tuvieron un costo de 25 pesos. Y esos donde los compramos, los compramos en... Perdónenme, rompí mi ticket. Se me rompió. Pero hasta acá viene el número. Vean. Florida, número 5, local 1. Y aquí están los números de WhatsApp. Yo les recomiendo que sí lo agreguen y vean. Porque les llegan cosas muy buenas. Por ejemplo, también unos pulpos que ahorita les voy a enseñar. Los tenían en 40 pesos. Esto no está adentro de la Plaza Florida. No. Está afuera en el pasillo. Antes de entrar a Plaza Florida. Si vienes de Plaza 14. Das la vuelta y están así sobre el camellón. ¿Quién dice? Ahí están y ahí están los números. Y la comercializadora se llama Puente Pacífico. ¿Vale? Compramos esto, les digo, de 25. Sí. Y compramos estos de 40. Que son los pulpitos reversibles. Ya lo conocen, chicas. Estos costaron 40 pesos. Ahí. Están bonitos. Están de muy buen tamaño, la verdad. Y todavía hay varios colores. Vean. En 40 pesos. Siguen saliendo corazones. Espérenme. Vean. Tienen varios colores muy bonitos. Todos vendibles. En 40. Seguimos, seguimos. Ok. Ya sé con qué vamos a seguir. Fuimos a Plaza Army. Plaza Army está en... Uh, no dice. A ver, espérenme un ratito, chicas. No, chicas. No trae aquí. ¿Dónde está Plaza Army? Pero está pasando Fuente del Dragón. Están caminando hacia... Asa... Asa... Asa. Asa. Asa circunvalación, chicas. Vale. Compramos dos libretas de pastadura. Nos las encargó. Este es un encargo de mi hermana, chicas. Compramos estas libretitas. Son de pastadura. Están súper, súper bonitas. Vean. Estas tuvieron un costo de 14 pesos. Compramos uno de Among Us. Que tiene un costo de 22 pesos. Vean. Están súper bonitos. Porque... Pues las tarjetas son de tamaño normal. Pero traen a los Among Us. ¿Ya vieron? Vean. Súper, súper bonitas. Vean. Qué cacho. Están bonitas. También compramos un uno que se llama Flip. Vean. Este igual tuvo un costo de 22 pesos. Este uno es diferente, chicos. Porque, por ejemplo, se puede jugar de un lado o se puede jugar del otro. Las instrucciones vienen aquí. Así que no sean como Belén y no rompan la caja, por favor. Porque las instrucciones vienen acá atrás, chicas. Pero es que yo al sacarlo la rompí. Pero pues ya les estaré diciendo. Yo este... Bueno, mi hermana me lo pidió para... Uso personal y lo estaremos jugando y les diremos qué tan divertido está. Compramos un uno súper. Este uno tuvo un costo de 30 pesos. Sí están grandes las tarjetas, pero yo pensé que iban a estar de este tamaño, pero no. Están a la mitad. Vean. Pero aún así están grandes y están súper bonitas. Vean. Este costó 30 pesos. Ahorita, aquí tienen los números para que ustedes les hagan sus pedidos. Y compramos un uno bebé también, vean. Un uno mini. Este tuvo un costo de 15 pesos. Vean las tarjetitas. Vean las tarjetitas, bebés. Ay, están súper bonitos. Ay, me gustó este mucho. Este también es para mí, chicas. Vean. Este costó 15 pesos. Está súper bonito. El uno mini. Lo recomiendo mucho. Muy... Bueno, todos son portátiles, ¿verdad? Pero este... Este es más portátil. Ja, ja, ja. Ay, me encantó. Me encantó este uno mini bebé. Y también compramos una baraja. La baraja tuvo un costo de 20 pesos. Es la común, la del gallito. A ver, déjenme checarla. Vean. Tuvo un costo de 20 pesos. Y les digo... Ah, no, ¿cuál gallito? Estos son leones. Vean. Ahí están, chicas. ¿Vale? Costó 20 pesos esta. Ahorita les doy el número. El número aquí está. Para que ustedes lo agreguen. Venden mucho libro para colorear. Muchas cosas didácticas. Y así, chicas. Ahí está el número para que ustedes lo puedan marcar o mandar inbox o así, ¿vale? Continuamos. En plaza diamante... En plaza diamante, chica. Compramos estos hermosos pasadores. Costaron 35 pesos cada tira. 35 entre 12. A 2 pesos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Trae 20. A 1, 75 cada uno o a... 35 entre 10. A 3, 50 el par. Vean qué bonitos. A 3, 50 este par. 3, 50, 3, 50, 3, 50. Vean. Están súper bonitas. Yo lo traje porque a lo mejor ya este. Hago igual un combo de accesorios para cabello, chicas. Viene ese. Vean este. Qué bonito. A 3, 50 el par para que tú lo des en 10. Yo creo que está muy, muy bien. Y vean este de aquí. Esto es en plaza diamante, chicas. Diamante o estrellas. La que está enfrente de plaza Bellín, chicas. Ahí lo van a encontrar hasta el fondo. No me dieron ticket, no me dijeron el local. Pero están súper bonitos. Son como clips. Vean. Súper, súper bonis en 35 pesos para que tú lo des en 10 pesos. Está muy, muy, muy bien. También en el local 12 de pasaje Tepito compramos estas que son liguitas para el cabello. Vendían así los tres paquetes en 120. O sea, cada paquete en... ¿Cuarenta? Cinco. Y son ligas para cabello, chicas. Les digo que a lo mejor armo combos. Por eso traje yo estas. Están súper bonitas porque vean. Vienen así en sus bolsitas. Súper cute. Entonces a ti te salió 40 entre 12. A tres pesos cada bolsita. Yo cada bolsita la doy en 10 pesos por la presentación y todo. Entonces tienes un muy buen margen de ganancia. Vean. Y también estaban estas que igual están en... En 3 por 120. Y también trae 12 me parece. Sí, 12 igual. En 3 pero estas tenían colores más vivos o colores pastel. Vean. Este es en el local 12 de pasaje Tepito. Ahí mismo compramos estas flores, chicas. Vean. Te las dan por separado. Te dan así el tallo y te dan la flor. Pero esta flor prende. No sé si se alcanza a ver. A ver. Ahí está. ¿Ya vieron? Prende colores. Cada una tuvo un costo de 10 pesos. En el local 12 de pasaje Tepito. Te digo que te lo dan así. Ya nada más para que tú lo pongas aquí en el palito. Ahí está. Y vámonos a vender, chicas. A vender. ¿Vale? Les repito. Local 12 de pasaje Tepito en 10 pesos. Yo estas las vendo en 20 o 25 por la luz, chicas. Seguimos con pasaje Tepito. Y en el local 12 de pasaje Tepito compramos estos. Y en el local 12 iba por... ¿Cuál 12? En el local 23, chicas. Yo iba por unos, este... Monederos que vi en el canal de Alizoncita. Alizoncita, si nos estás viendo, un saludote hermosa. Pero se terminaron. Eran de pulpo. Y pues, bueno, me encontré estas hermosuras. Vean nada más. Las voy a abrir para que ustedes las vean. Costaron $75 pesos. $75 entre 12. A $6.25 cada uno de estos. Pero vean qué hermosura. De pinza, chicas. Porque son pinzitas, vean. Son pinzitas para el cabello. Están súper cute. Vean, súper bonitas. Súper cacta. Y... Lo mejor es que te traen... Bate tú. Lo mejor es que te traen tus plantillas. Y también trae sus papel celofán para que tú las puedas envolver. Estas costaron $75 pesos. Vienen así. Y compramos estas de moñito. Que igual tienen un costo de $75 pesos. A ti te sale en $6.25 cada pinzita. Tal vez están un poco caras. Pero por el diseño está súper bonito. Y vean. También compramos estas. Que son unas vaquitas. Igual déjenme que las saco para que ustedes las vean. Vean. Están súper, súper, súper bonitas. Vean nada más que hermosura de vaquitas. Y de pinzas, ¿no? Y estas que son obviamente... La sensación ahorita. Que son los aguacates. Vean. ¡Qué bonitas pinzas! En $75. Compramos este que tiene igual un costo de $75 pesos. Son este... Llaveros de pareja, chicas. Vean. Viene así la niña, el niño y juntos... ¡Ay! Pero qué cursi. Vean. Costó igual $75 la docena. A $6.50 cada uno. Para que tú lo des, no sé, en $30 pesos juntos. Porque creo que si es la docena, nada más es una docena. A ver, déjenme ver si hay pares. Son uno. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ver. Uno, dos. Esta es una parejita, ¿ya verán? Es una parejita. Dos parejitas. Tres parejitas. Cuatro, cinco y seis. Sí, trae seis parejitas por $75 pesos. ¿Vale? Y ahí mismo también compramos estas pulseras que están súper bonitas. Costaron $60 pesos. Pero me agradaron, me agradaron mucho este tipo de pulseras. Y aquí está. Déjenselas enseño. Vean, es así como tejida. Y viene así con sus detalles. A ti cada pulsera te viene saliendo en $5 pesos para que la des en $10. Yo creo que esté muy, muy, muy bien. Vean. Este es en el local 23 de pasaje Tepito. Para que ustedes vayan por ellos. ¿Vale, chicas? Continuamos, compramos. Dos docenas de estas que son toallitas desmaquillantes. Están súper bonitas. Vean, son de aguacatitos. Estas son para mi puesto. Ya no tenía, chicas. Se me habían terminado. Pero pues ya trajimos más. Vean. Están súper, súper bonitas. Súper cute. A ti te sale en $10 pesos cada una. Para que la des en $20. Yo las doy en $20. Compramos esas y compramos estas de dinosaurios. Para darlas en $20 pesos. Son toallitas. Para las que no sepan. Son toallitas. Vienen aquí así. Ay, no puedo abrirla. Bueno, aquí adentro vienen toallitas. De aquí se salen y ya las voy a zafando una por una. Son para limpiar las manos o para hacer desmaquillantes. Están muy bien. Se venden también muy, muy, muy bien. Compramos también en donde compramos los broches de $35 pesos. Estos llaveros que son de control. Tuvieron igual un costo de $75 pesos a $6.25. Para que tú lo des en $15 o en $20 pesos. Vean, están súper bonitos. Están muy, muy bonitos. Vale, continuamos. Compramos en Plaza Volcán estos hermosos monederos. Estos ustedes ya los conocen. Yo he traído varios. Son estos de pulsera. Estos vienen con su bolsita individual. Lo cual se me hace muy correcto, muy correcto. Vean, vienen así. Son de los que te pones así. Y vámonos a guardar dinero en la muñeca. Así, chicas. Estos tuvieron un costo de $90 pesos. Estos traen $12.90 entre $7.50 para que tú los des en $15. Pero yo estos los doy en $20 o $25 pesos. Y pues se me acabaron y apenas los di y dije, sí, sí me los llevo. Estos son en accesorios Shein. Ellos están en González Ortega número 3, local 23. Y aquí están sus números. Que me estoy dando cuenta que es el mismo número que los de Plaza Florida. Que lo de los pulpos y de estos. Vean. Vean, vean, vean. Me estoy dando cuenta de eso. Ya está. ¿Ya vieron? 81, 17, 37, 26, 15. Son los mismos. Bueno, este. Es el mismo para el WhatsApp. Y ya el teléfono de la tienda es el diferente. Este es el de Florida. Y este les recomiendo porque tienen cosas y bolsitas muy bonitas, chicas. Compramos ahí esos. Y también compramos estos monederitos. Vean. Estos tuvieron un costo de $170. Trae $12. $170 entre $12. Me salió a $14 pesos cada uno. Están un poquito caros a comparación de los que compro normalmente. Porque yo compro de $10 y así para darlos en $20, $25. Estos se van a dar en $30, chicas. Pero vale la pena porque, vean. Son reversibles de aquí. Y aparte sí están más grandes. Están un poquitito más grandes. Hay de varios, este, obviamente, personajes. Vean. Este que no sé qué sea. Un pato, un oso. Tampoco sé qué sea. Vean este oso. Estos están súper bonitos. Por la lentejuela sí te lo pagan en $30, $35. Obviamente todo esto, ya saben que es dependiendo la zona en la que vendas. También compramos estos. Estos tuvieron un costo de $160. Están igual que estos. Están un poquito grandes. Igual son para darse en $30, $35. Vean. Ay, si sintieron. Ay, qué rico peluchito. Ay, qué bonito. No, no, no. Qué bonito. Tiene sus manitas aquí, vean. $30, $35. Yo creo que está muy, muy, muy bien. Les repito porque, la verdad, manden WhatsApp para que les manden catálogos o cosas así, chicas. $81, $17, $37, $27, $26, $15. Ahí está. Tiene todo de bolsas. Ahí luego compro bolsas de anime, bolsas de gato y cosas así, chicas. Están súper, súper bonitas las bolsas. Y, por último, pero no menos importante, nos fuimos a Ámbar. Ámbar está en Bazar Rodríguez, Puebla. Ahí están sus números de Ámbar. En el local 9 está hasta el fondo. Ahí están los números. Les recomiendo seguir a Ámbar en Facebook. Muchos me han dicho, oye, pero yo quiero cosas de Ámbar. Pero yo cuando voy ya están agotadas, chicas. Lo bueno de Ámbar es que siempre, siempre, siempre les está llegando mercancía. Entonces, puede que no encuentres una que a ti te gustó, pero siempre va a haber más. Y, pues, siempre te va a gustar una más, chicas. Como, por ejemplo, yo apenas y otra vez. Y, pues, adivinen, me gustaron estas. Vean qué hermosas están. Estas tuvieron un costo de $28 pesos. Sí, $28 pesos, vean. Están súper bonitas. Son para nena o para guardar tu celular nada más. Es una bolsita, vean. Aquí trae su asa. Larga. Está súper bonita. Para que tú la des en $60 pesos. Yo creo que está bien. $50, $60 pesos está bien. A mí me gustó mucho. Estas las encuentras ahí con Ámbar. Y les digo, o sea, pueden que ya no encuentren. Pero siempre hay cosas nuevas. Siempre traen cosas nuevas. Vean, y hay de varios tonos. ¿Ya vean? Y súper baratos. Porque yo también fui, quería de otras y ya no había chicas. Ya no había, me dejaron sin bolsas. Pero, pues, traje otras bolsas de otro tipo. Que me gustaron. También compramos estos que son unos monederitos de silicón. De estos tenía un montón. Costaron $23 pesos. Sí, $23. Vean. Son las maletitas. ¡Vámonos! ¡De viaje! Pero son silicón, chicas. Vean. Es silicón muy flexible. La verdad es muy flexible. Pero vean. Vean los detalles de las llantitas. Había varios colores. Yo nada más traje este y el rosa. Vean la rosa. Y digan, si no, está hermosa. Vean. Vean. $23 pesos para que tú la des en $50. También está en muy buen precio, chicas. Muy, muy, muy buen precio. También compramos estas. Que son igual bolsitas de conejito. Estas tuvieron un costo de $38. Vean. Esta viene con su... ¿Cómo se llama? Su cadenita. Déjenme se las pongo para que ustedes la vean. Porque está preciosa. Vean, chicas. Bien, 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 bien. Viene así. Y esta es su cadena. ¿Ya vieron? Esta costó $38 pesos. La compramos en blanco. La compramos en rosa. Este que es palo de rosa. O como el color que ustedes lo conozcan. Y la negra. Que vean. Da miedo. Pero está súper cool. Y ya saben que yo vendo cosas así también como darks. Entonces, no dudo que se va a ir, se va a ir, se va a ir, va a volar. También compramos estas que están súper bonitas a un súper precio, chicas. Ah, no. Estas están en $38. Entonces, estas están en $36. Sí, estas están en $36. Y estas están en $38. Vean qué bonitas bolsas. Son así, pequeñitas, pero bonitas. Sencilla, pero bonita. Vean. $38 pesos para que tú la vendas en $60. $70 también, $80. Yo creo que $80 sí te pagan, chicas. Están súper bonitas. La trajimos en café, en negro y en rosa. Vean la negra. Qué bonita. Y en palo de rosa o... Rosa palo. No sé ustedes cómo la conozcan. Vean. Son súper, súper, súper bonitas. A mí me gustaron mucho. Para... Metes tu celular, tu cartera y vámonos de fiesta. Bueno, no, de fiesta todavía no. Pero vámonos para cenar tacos este $14 o algo así. Para ir a pedir los tacos. Compré esta hermosura, chicas. Me enamoré de ella. Costó $125. Pero quiero que la vean. Es más, me voy a acercar otro poquito más para que ustedes alcancen a percibirla bien y todo. Porque está preciosa. Yo... A mí me gustó mucho, la verdad. $125 pesos. Vean. Qué hermosura de bolsa. Es dura. Tiene aquí estos detalles. Este de aquí, no sé como qué material sea, pero es de los que le he hecho esa agua y no va a entrar el agua. Agarramos sus asitas, chicas. Vean. Trae dos asas pequeñas. Al abrirla, nos encontramos que tiene dos compartimentos. Vean. De este lado uno y de este lado el otro. Y también tiene su asa grande para que la puedas poner de aquí y de este lado. También tiene aquí un compartimento en medio. Para que puedas meter también cosas importantes que las mujeres siempre traemos en las bolsas. $125 pesos, chicas. $125 pesos, para que la luzcas así. Está súper bonita. Me encantó. Y había demás colores. Había azul, había café, había palo de rosa. A mí me encantó esta roja. Me enamoré de esta roja. Y pues les quería compartir mi amor. Está súper bonita. $125, chicas. Les repito, es con Ambar en calle Rodríguez, Puebla. Vas a pasar, ¿no? Vas a Rodríguez, Puebla. Está a la vuelta de Juguetes de México. Y también está a la vuelta de Chiquitín. Oh, súper cerquita de Peluches Grecia. También de Peluches Clarita. No he ido a Peluches Clarita, chicas. Quiero ir por alguno. Voy a irme a dar una vuelta estos días. Y por último, pero no menos importante... Se me está trabando mucho la lengua hoy. Por último, pero no menos importante, compramos dos cosas, vao, vao. Que son una mochila que costó $195 pesos. Déjenme serlas, enseño. Está súper bonita. Vean. Déjenme apagó esto. Tengo el flash para que vean la magia de Bao Bao. Ahí está. Tiene aquí este broche, chicas. Para que la abran. La abres y trae aquí una... Trae aquí una bolsa. Y aquí trae dos compartimientos. Lo mejor de esto es que aquí tiene un botón para que la recorras. Ahí está. La recorre, la recorre y ya se cierra, chicas. Vean. Entonces te queda una bolsita, algo así. Y esto en tu espalda va a lucir fenomenal, chicas. $195 pesos esta bolsa. Bueno, es mochila, ¿verdad? La vamos a hacer para allá porque está hermosa, preciosa, divina. Y también compramos esta, chicas. Hace tiempo... Déjenme les cuento que yo tenía una así. Pero una ratera de aquí de mi casa que se llama mi hermana. Me la robó. Entonces, este... Pues yo me compré otra. Esta tuvo un costo de $2.10. Más bien dicho, se la voy a vender a la señora. Es una maleta. Está preciosa. Le cabe de cosas, chicas. No tienen idea cuántas cosas le caben a esto. Vean. Viene así. Igual trae su asa larga para que la puedas traer así. Y así. Vean. Igual es tipo baobao. Así se ve con el flash. Así se ve sin el flash. Y con la luz apagada. Así se va a ver. Está preciosa. La recomiendo demasiado esta. Tiene un costo de $210 pesos, chicas. $210. Me encantó, me encantó, me encantó. Y se la voy a vender a mi señora hermana. Bueno, sí a mi hermana, chicas, porque me robó la mía. Y pues, creo que ya es todo. Varias cosas se van a ir en combo, así que estén al pendiente de ellos. Van a hacer un combo de chiquitín. Y pues, esta semana ya estaremos grabando el local del chiquitín otra vez. Nos invitaron a grabar la bodega de Asi Cosmetics. Así que, pues, espero que les agrade. Esperen más videítos. Muchas gracias. Y pues, recuerden darle like si les gusta este tipo de videos, ¿vale? Los quiero, los quiero mucho. Y recuerda que si quieres un saludito, escríbelo acá abajo. Porque a eso vamos. Así que, ¡vamos con los saludos! ¡Vamos para allá! Bueno, mis emprendedoras, estas son las compras de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que, este... Si te gustó, me puedes dejar un like hermoso de este lado. Y también tu suscripción, también de este lado. Para que YouTube te avise. Obviamente activas la campanita. Para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video y seas de los primeros en ver. También si quieres un saludito, me lo puedes dejar aquí abajito. Y, este... Yo con gusto te estaré mandando saludos, ¿vale? Como lo ahorita. Mis saludos son para... Antonia Morales. Angélica H.M. Nadia Anaya. Luisa López. Luisa López. Edith Madrigal. Leonor Chi. Teresa Palacios. Madre de Los Ángeles. Y Maya Háviles. Y a ti que me estás viendo, te mando un fuerte, un fuerte, un fuerte abrazote. Un besote también. Ya saben, usen gel antibacterial. Bueno, lávanse las manos. Gel antibacterial. Cubrebocas. Y desde este lado del internet, me despido. Muchas, muchas, muchas gracias por todo su apoyo, ¿vale? Nos vemos en otro videíto. Cuídense mucho y desde... Y ya. A seguir emprendiendo. Desde este lado me despido. Ya les había dicho. Nos vemos. Bye. Bye. Los quiero.